De los ayunos, del sacrificio, del amor rojo, nos hemos olvidado de muchas cosas. Es aquí donde nosotros tenemos que trabajar. Nos hemos olvidado de nuestro cónyuge, de nuestros hijos, de aquellos abrazos, de aquellos besos, de aquellas caricias, de aquellas veces que le decíamos a nuestro cónyuge, te amo, te quiero, que bonita, que hermosa, que guajoto. Acuérdate, ¿ves? Nos hemos olvidado de todas esas palabras dulces. Yo les aseguro que aquí, más de una persona, más de un hermano, tiene meses, tiene semanas, que no ha recibido una palabra, te amo. Un abrazo que dice, te quiero, te amo. ¿Por qué? Porque nos hemos olvidado de eso. ¿Cuántas veces nos levantamos en la mañana, salimos corriendo a nuestro trabajo, llegamos ya tarde, y nos olvidamos de decirle a nuestro cónyuge, que Dios te bendiga, que te amo, te quiero, un abrazo, un beso. Salimos corriendo. Porque nos hemos olvidado de lo que nos ha dado. Y luego dicen, es que ya se nos secuela, es que ya se nos terminó, es que eso fue el pasado, ¿no? Si tú mantienes la chimenea, metiéndole fuego, está calientito todo el tiempo a tu casa, ¿verdad? Así es el amor, así es el amor del matrimonio, así es el calor del matrimonio, así es el calor de la familia. Esto es lo que nos invita el Señor, a caminar con Él, pero en amor. Estamos calientitos, que regresemos nuevamente a decirle a nuestros hijos, te amo, hijo mío, a nuestro cónyuge. Está acabado nuestro cónyuge, ya trabajó muchos años, ya está deforme, pero porque ya crió a los hijos, porque ya trabajó. No puede estar cuando lo conocimos, pero sigue siendo tu esposa, tiene que seguir siendo tu esposo. Es por eso ahí tenemos que batizarle más fuego y que haga ese calor en la familia. Que nuestra familia siempre esté con ese calor de amor, pero que sea el amor de Cristo Jesús primeramente y luego el amor de nosotros, el calor de nosotros. Es lo que nos invita el Señor a caminar, contentos, calientitos, como si trujieramos una chamarra fuerte para el frío, así que sintamos también, creyendo a nuestro cónyuge, por un lado calientito, a nuestros hijos también, a la Santa Eucharistía. Pero que volvamos atrás. Es lo que dice la palabra de Dios. Tengo algo en contra de mí, a tuya, que te has olvidado del primer amor. Nos hemos olvidado de abrazar a nuestros hijos, de darles la bendición por la noche, de darles la bendición por la mañana, a nuestros esposos. Que Dios te bendiga, viejo, que te vaya viendo en el camino. ¿Cuántas veces no lo hacemos? Ojalá y quizás las estrellas saben por qué. Hay personas que lo hacen así. ¿Por qué? Porque ya se ha terminado ese calor. Como dice la canción, ahora sí, duermen en cama separada. Están en la misma casa, en la misma habitación, pero en cama separada. ¿Por qué? Porque ya se terminó ese calor, mi amor. Pero nunca es tarde para volver a empezar. Con el Señor todo se puede. ¿Ven? Denle un aplauso al Señor. El Señor mira todo lo que hemos hecho, todo el sacrificio, todo el desdelo, todo el cansancio con nuestros hijos, con nuestro cónyuge, a gritos y a regaños. Pero muchos todavía perseveramos. Aunque nos regañen, aunque nos griten, ahí estamos todavía con nuestro cónyuge. Todo eso lo mira el Señor. Pero nos hemos olvidado. ¿A qué? Qué bonita te ves, qué bonita eres. Hay una alabanza que dice, qué bonito soy, qué bonito soy. Cómo me quiero. Todo esto ya se ha olvidado. Nos hemos olvidado del primer amor. Nos hemos olvidado de aquellos momentos en que nuestros pequeños estaban, nuestros niños estaban pequeños y nos iban los alparques a jugar con ellos. Que agarrábamos a nuestros hijos y nos iban los a jugar. Hermanos, si ya no tienes hijos, agarra tus llenos. Y si no tienes tus llenos, agarra a tu esposa. Espero que se vea ese amor, esa alegría en nuestro corazón, en nuestra cara. Eso es lo que el Señor desea. Que en nuestro abogado haya alegría, haya paz, haya armonía, haya gozo, haya gusto, haya sonrisa. Él desea que nuestra familia sea alegre, sea feliz, sea contenta. Que en nuestra familia haya ese calor de familia, de amor. Que en nuestra familia haya esa sonrisa. No que nos levantemos peleando, como si aquí, que hasta se nos haga largo al día, en el momento capital del coño que allí. Si no, al contrario, recibámonos con amor, con entusiasmo. Qué bonito que ya llegaste para convivir. Ya se terminó aquellos tiempos en que se sentaba toda la familia rodeada de la mesa a comer de los alimentos. Todo eso ya se terminó. Si lo estás practicando, gloria a Dios. Y si no, vuelve. Volvamos al primer amor. Volvamos a empezar, como dice una alabanza también muy bonita. Volvamos a empezar de nuevo. Le dice en la alabanza, el hermano se cae. Y le está pidiendo al Señor, perdón. Y le dice, volvamos a empezar nuevamente. Volvamos al primer amor. Volvamos nuevamente a empezar. Esto es lo que nos dice la palabra de Dios. Volvamos a nosotros también a empezar. No se ha terminado. Aún Cristo resucitó. Y aún Cristo vive. Y vive en nuestro interior. Vive en nuestra familia. Vive en nuestro coño. Vive en nuestro corazón. Amén. Le doy un aplauso al Señor. No debemos que el asistencia, el dolor, el dolor, el dolor, el problema, nos inunden, que nos apague, que nos aplaste, ¿no? Tenemos a un Cristo resucitado, un Cristo vivo. Y que con Él todo lo podemos. Volvamos al primer amor. Volvamos al principio. Volvamos a pisarle más fuego a la chimenea. ¿Para qué? Para estar calentitos. Volvamos a abrazar a nuestro coño y a decirle, Cristo te ama, yo también. Yo te pido que te pongas de pie y dale un abrazo a tu esposa, a tu esposa. Ahí a un lado. Y dile, Cristo te ama y llora. Yo también te amo. Como él insistió. Pontele de pie y dale un abrazo al hermano. Nuevamente, dile, Cristo te ama, yo también. Ese es el amor de Cristo Jesús. Es la invitación del Señor que nos hace que nos querramos, que nos abracemos, que nos apapachemos, que nos respetemos. Que nos amemos los unos a los otros, los coños y los hijos, todos unidos, todos contentos, todos alegres. Amén. Vamos a tomar asiento. Hermano, volvamos al primer amor. Hagamos el sacrificio de caminar los 40 días de un mes a regresar a volver al primer amor. Con este mensaje te dejo para que regresemos con Cristo al primer amor. Ven, y te voy a invitar que pases aquí al frente. Y vamos a pedir al Señor que sea el mismo el que nos ayude a caminar con Él en estos 40 días. En este tiempo. No tanto dejar de fumar y de tomar y de ir a los bailes. De esto se encarga el Señor, de que te dejes todo eso cuando tú te entregas al Señor. Ven. Yo te invito a que pases aquí al frente.